El invierno, lo mismo que llegó, se fue, pero septiembre viene cargado de novedades en cuanto a series se refiere. Tras la muerte de Pablo Escobar, llega a Netflix la tercera entrega de Narcos. La nueva temporada se centrará en el cártel de Cali y estará protagonizada por Pedro Pascal. American Horror Story promete ser más terrorífica que nunca en su séptima temporada. Con la victoria de Trump en las elecciones como punto de partida, los personajes tendrán que enfrentarse a sus peores temores. Uno de los estrenos más divertidos viene de la mano de los creadores de The Big Bang Theory con una precuela sobre la infancia del peculiar Sheldon Cooper. El joven Sheldon se estrenará en Movistar Series el próximo 26 de septiembre. Y para los amantes de la moda, Velvet Collection llega con nuevos personajes y tramas. En los años de la minifalda y las botas altas, el universo Velvet se traslada a Barcelona dispuesto a conquistar el mundo. En octubre, los ciudadanos de Hawkins tendrán que enfrentarse a una nueva y siniestra amenaza en la segunda temporada de Stranger Things. Ya queda menos para reencontrarnos con Eleven. Con Eleven y con los zombies más populares de la televisión. Y es que la veterana de Walking Dead estrenará su octava temporada. Queda claro que el final del verano es ese momento del año en el que vuelve a apetecerte sentarse delante del televisor y disfrutar de una buena serie.